La realidad es que el municipio de Lima y la costa azul, Timor-Leste, Cova Lima, Manufa y Viqueque, Lautem, Nueva Ocao. Lo que ocurre durante el año pasado, el municipio de Jiracné, Halo Besaé, no dificulta ser la actividad de la comunidad, lo que ocurre en la comunidad, lo que ocurre en la comunidad. El municipio de Jiracné, Ponte de Lor, el puesto administrativo de Natarbora y Hulagluta, en la Ponte Huero Cocho, el municipio de Lautem, Nueva Ocao. de la casa, de este gran hecho, donde la tierra del palo se muera de la ciudad. Cuando estén todos los vios, se muera de la vida. Ahora, en esta parte, nosotras tienen más dicha. Los vios están en otros lugares, hasta ahora las sotras, El presidente de la Secretaría de Agricultura del Estado de Protección Civil, Alessandrino Arroyo, Simona Información, con el desastre en el 90, Ponto Focal, Protección Civil, en el municipio de Sira, a la comunidad que afecta los desastres naturales que ocurren. La información fue con el desastre en el 90, Ponto Focal, en el municipio de Sucu, Cláudio de la aldeia Bitiray, y también en la inundación boda, y ahora en la reunión de Ponto Focal, en el municipio, hay datos urgentes para que puedan apoyar a la emergencia de Sira. Y al mismo tiempo, los palos nos ocurren, y los sueños nos ocurren, y los Dambot, y los Dantamató, los humanos nos hacen en el municipio, con la orden de Ponto Focal, para que puedan apoyar a los datos urgentes. Ahora, la cuestión unida es la protección civil de Sira, la emergencia es el municipio, el armazón es el MAMU. Entonces, significa que hay que ser la locura, el sedil y el magoa. La información pública y la página Timor-Leste meteo clima catac, el Dambot, que ocurre con la reversión de los ciudadanos padronizados, con el sistema de sanación en Australia-Asia. La información de la NERASIC representa los ciudadanos de la Australia-Australia, el transporte de aire seco, y la información de la Nación y el sector norte, los ciudadanos de la Nación Timor-Leste. Equipa Cobertura, Siemen. Gracias. 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 Gracias.